¿Por qué eres tan bueno? Es por eso que te quiero Porque sé que tú me quieres, te lo han dicho tantas veces Soy feliz contigo y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo que un día me dejes y vuelva a estar sola como antes Mi amor, me gusta estar contigo así, cerca de ti Hablar de amor, decir en mí y sonreír ¿Por qué te quiero? Yo sé que me quieres a ti Muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Hablar de amor, decir en mí y sonreír ¿Por qué te quiero? Yo sé que me quieres a ti Muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir Junto a ti Al besar tu boca, al mirar tus lindos ojos Parece que estoy soñando Al besar tus labios rojos Cuando estoy contigo, me gusta estarte mirando Porque tienes una cara tan linda, mi vida Con esta sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Hablar de amor, de ti, de ti, de ti, sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres amor Muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Hablar de amor, de ti, de ti, sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres amor Muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti ¡Eso!